Gracias por ver el video. La forma es siempre fondo. ¿Sabes qué dice tu lenguaje corporal? El programa donde lo importante no está en las palabras. Grafos y gestos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Son las 5 de la tarde en punto. Yo soy Marifer Centeno y esto se llama Grafos y gestos. Una vez más, nos estamos enfrentando a un reto. El equipo de producción, mi productor, Bria Santos Coy, Ernesto Buitrón, Aline, Isaac e incluso mi esposo, Les, Ceci y todos aquellos que integramos grafos y gestos, estamos impresionados con lo que ha pasado en las últimas horas. Hace una semana, en este mismo espacio, en esta misma mesa, en esta misma silla, platicábamos acerca del caso Paulina Florencia. Resulta que Florencia Guillot, que es una influencer de maquillaje, la entrevistó junto con su marido. Lo que pasó en esta entrevista es que aparentemente se romantizó el abuso, aparentemente se romantizó el gusto por las menores de edad, que hoy por hoy y que siempre ha sido un delito. Sin embargo, antes no se había derogado, es decir, todavía estaba permitido que se casara una menor de edad con un adulto, siempre y cuando hubiera el consentimiento de sus padres. Actualmente está derogado. Florencia Guillot cometió el terrible error de decir que es una relación muy interesante y que el amor lo vence todo. Esto le ha generado una gran animadversión y cantidad de comentarios en las redes sociales. Pero aunado a esto, se destaparon más videos. Videos del tag de las hermanas, por ejemplo, donde está Paulina Florencia con sus dos hermanas diciendo que a los ocho años, que justamente es lo que estamos viendo en pantalla, que a los ocho años la hermana le coqueteaba a su actual esposo, que la hermana estaba bien puesta. Hay etapas del desarrollo cognitivo donde lo normal es que te empiecen a gustar los niños, donde te empiecen a gustar las personas. Pero a los ocho años no. La responsabilidad está en los adultos y en los padres. Ahora, hacer este programa ha sido difícil porque tuvimos que decidir acerca no solamente de las múltiples amenazas que he recibido en las últimas horas, sino también porque alzar la voz en una sociedad como la nuestra implica un reto. Decir la verdad es muy difícil. Decir la verdad, sin duda alguna, cobra factura. Decir mentiras y cosas que a la gente le hagan sentir cómodas, pues es maravilloso. Pero decir la verdad, ir en contra de la corriente y de gente poderosa, siempre, aunque es una responsabilidad, será un reto. Quiero que pongamos, o no sé si tenemos a la mano, estas distintas amenazas que me han llegado en las últimas horas con el único fin de ilustrar lo que está pasando. Tenemos dos testimonios importantísimos. Uno de un profesor del SEC. El SEC es la universidad de la cual es dueño el papá de Mauricio Cuevas, que es el esposo de Paulina Florencia. Sí, al hombre de 50 años, 30 años en aquel momento, que le coqueteaba a la niña de 8 años y que, de acuerdo a las palabras de su hermana, estaba bien puesta y bien coqueta. E incluso hay una fotografía que ellas muestran con orgullo para que nos demos una idea de lo normalizada que está la situación, para que nos demos una idea de cómo hay un momento que justamente es la imagen que tenemos en pantalla. Está la niña de 8 años, que se llama Monce. Está Mauricio, abrazándola, Mauricio Cuevas, como en una posición que ni siquiera es paternal. No es un leónjo corporal de protección. Es un leónjo corporal de posición. Parece más el abrazo de una pareja. Una niña, platicaba con mi productor hace unos segundos, antes de entrar al aire. Porque una niña, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, no le puede coquetear a un hombre de 30 años. Lo que es una realidad es que una niña, a menos que esté hipersexualizada, podría, y que además no sería lo saludable, no es lo deseable, no es lo sano, tendría estos instintos o tendría este despertar tan joven. Es un tema que claro que me importa, porque tengo hermana, porque tengo hermanos, y porque yo también tuve esa edad. Porque tuve una mamá, y un papá, y una abuelita que me cuidaron, y un abuelito que en paz descanse que estuvo ahí. Sin embargo, estoy plenamente consciente que la única, la única razón por la cual vale la pena tener un micrófono es para buscar la verdad y para acercarnos a la justicia. Tenemos el audio donde mencionan acerca de estos ocho años. Vamos a escucharlo, por favor. ¿Majo, les ha gustado el mismo chavo? Técnicamente, sí. Ahí ya veo. Monse se lo andaba bajando como cuando tenía ocho años, y era la más coqueta. Y llama, llama, la cosquilla, y llama. Me voy a dejar aquí una foto entre Majo y yo aquí, que la otra está súper puesta, vean. Me quedó muy lindo, que buscaba a Majo y todo era Majo. En ese viaje nos fuimos con Majo, su hijo, con mis hermanas, mi papá, fue como un viaje súper familiar. No fue a Cancún, cuando nos fuimos al hotel, este como boli, inclusive, muy padre. Nosotros se la viñó colgada de Majo y abrazada, y Majo así, y Majo... Dios mío, de verdad, lo estamos escuchando, lo estamos viendo, y quiero que vean, número uno, la risa que les causa, lo normalizado que está. Todos somos expertos en lenguaje corporal, porque de otra forma no podríamos comunicarnos. Aquí, ¿qué es importante mencionar? Número uno, lo contentas que se ven. Hay un momento donde le pregunta, oye, ¿cómo te cae Mau? Y la primera hermana, Monse, que es la más pequeña, hace una mueca de desaprobación. Se le conocen como microexpresiones, porque duran menos de cinco segundos. Nadie jamás podrá decir que las muchachas son las culpables. Lo que pasa es que cuando tienes ciertas edades, hay una poda cerebral dentro de tu neurodesarrollo. Y entonces aprendes que eso es lo normal, que eso es lo deseable. Tenemos imágenes acerca de estos comentarios que me han llegado y que nos han llegado a través de las redes sociales, donde me piden que, por favor, ya deje de hablar, donde explican que ni me meta con Jesús Cuevas, que es el dueño de la SEC, es un hombre peligroso. Además, esto lo manda alguien ayer por Instagram, y tú, una tonta, por no decir la otra palabra, sé que tienes información de los Cuevas, resulta que en Twitter hubo un movimiento en un tendedero en redes sociales donde muchachas denunciaban a Jesús Cuevas, que es el papá de Mauricio Cuevas, el esposo de Pau Florencia. Por eso creo que era importante mencionarlo. Por eso creo que, a ver, si algo te hace cómplice es el silencio. Cuando tú te quedas callado ante una conducta, se le considera comisión por omisión. Y porque creo que vale mucho, mucho la pena, luchar por lo que se considera que es justo. Al menos con que se revise, con que se revisen las cosas. Yo no puedo violar el principio de presunción de inocencia. No soy juez, como tampoco soy autoridad moral. Pero sí creo que en este momento somos un medio y el micrófono sirve para alzar la voz y para que, sin duda alguna, se revise. Porque estas cosas tienen que ser revisadas. Hay otro mensaje, que se los voy a leer, que dice Sabemos quién eres, tu hermana estudia en, tus hermanos ya empiezan a salir, solo bájale de, Mauricio Cuevas tiene muchas influencias, por tu bien cállate el hocico. No voy a decir todas las palabras por respeto a los castos oídos de la audiencia, pero sí creo que es importante hablar de estas cosas. Y sí creo que es importante mencionar, mira, una cuenta de cero seguidores, de cero publicaciones, que me sigue con la imagen de una como muchacha mandando un beso. O sea, hay un montón de cosas que resultan atípicas, pero que sin duda algunas se encuadran dentro de un perfil de alguien que te quiere intimidar. Pero no, no van a lograrlo de ninguna manera. Al contrario, estas cosas nos fortalecen. Aparentemente Pau Florencia conoce a este hombre cuando tenía 11 años. Digo aparentemente porque esa es la versión que circula en las redes sociales. Ellos dicen de forma categórica y además si tú vas el hijo corporal de ella, ella está contenta con él, ella está convencida de él. Ella incluso, quiero que veas que el cuerpo de Paulina Florencia va hacia la entrevistadora, que es Florencia Guillot, y él hace constantemente gestos de evaluación. ¿Qué son gestos de evaluación? Cuando está hablando otra persona yo estoy revisando lo que está diciendo para saber si estoy de acuerdo o no con lo que están mencionando. Es por eso que en redes sociales inmediatamente la gente dijo este es un foco rojo impresionante. Si ves el lenguaje corporal de ella está orgullosa. E incluso cuando menciona el tema de su mamá, la mamá es la villana, la mamá es la que tiene la vida difícil, mientras que ella es la que está haciendo las cosas bien. ¿Por qué es importante mencionar? Porque lo primero que hace este perfil de personalidad es aislarte. Los demás son los malos. Los buenos somos nosotros. ¿Recuerdan ustedes el caso Sergio Andrade? Bueno, pues Sergio Andrade lo que hacía era aislar a estas muchachas. Lo que Sergio Andrade era justamente 15 años, Paulina Florencia, cuando aparentemente esta relación logra consolidarse, aparentemente porque cuando estamos hablando de las diferentes versiones que hay, yo estoy hablando de la información que nos ha llegado, tratando de ser no solamente cuidadosa, sino también absolutamente respetuosa y objetiva con la información. Ella luce convencida. No sabemos si en 10 o en 20 años piensa igual. Lo que es una realidad es que hoy por hoy está plenamente convencida del hombre con el que está y que vemos en sus historias de Instagram, que la está pasando muy bien. Parece que en Disney, paseando con las hermanas, con una conducta que está totalmente normalizada. Yo soy Marífer Centeno y si quieren estudiar perito en grafología, por favor, con una beca del 30%, mándenme un WhatsApp al 5565799813, 5565799813. Esto se llama Grafos y Gestos y en un momento más, dos testimonios. Silvana y el profesor Gerardo que nos cuentan qué pasaba, qué pasaba en esa escuela. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos de regreso en Grafos y Gestos. Estamos de vuelta en grafos y gestos. ¿Y saben por qué me puse los lentes en la frente? ¿Saben por qué? ¿Qué significa? Que mi barrio me respalda. Así es. Ok, yo soy Mari Ferdenteno. Tenemos en exclusiva a Silvana. Silvana es una tiktoker que ha sido extraordinariamente valiente, que ha sido clara, que ha sido directa, pero que además ha tenido comunicación directa con las muchachas involucradas tanto con el tema Mauricio Cuevas como con el tema Jesús Cuevas, a quien en este momento con toda calma y con toda claridad les abrimos también a todas las partes involucradas el micrófono con el fin que expongan sus puntos de vista. Silvana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Mari Ferdinand, ¿cómo estás? No me gustaría haberte conocido de esta manera, pero muchas gracias por este espacio. Gracias a ti. Mira, la verdad es que qué bueno que los caminos se junten, qué lástima que sean estas condiciones, pero creo que esa es la verdadera relevancia de la palabra sororidad, estar una con otras. Y cuando yo veía tus videos, me quedé pensando, Silvana no tiene ninguna necesidad de hacerlo, y sin embargo está levantando la voz. Y ayer me decía, mira, Mari Ferdinand, yo ni siquiera vivo en México, yo lo hago porque no me parece justo. Sí, no, y yo creo que cuando yo hice ese video, sobre todo no tenía la noción de lo viral que se iba a hacer. Llegó a 10 millones, pero desde antes de eso, me llegaron muchos mensajes de no solo de diferentes niñas que han sido parte del grooming y todo, pero estudiantes de la escuela de estas personas y personas que han trabajado en la compañía de marketing o de influencer que tiene esta persona. Y es muy duro el que cuando les pregunte y no han alzado la voz y no han hablado, lo único que me comentan es que tienen un miedo hacia estas personas y me los describen como monstruos, como que ese lugar es una mafia. Y pues está muy, muy cañón. Yo digo que de ahí fue donde me nació este coraje de decir por qué no se está hablando lo suficiente y por qué los están protegiendo tanto. ¿En qué momento llega a ti este tema, Silvana? ¿Cómo te enteras tú de este tema? Yo en redes sociales siempre me he visto muy de defender a las mujeres y hablar como que por ellas y todo. Entonces me empezaron a etiquetar en el podcast. Básicamente me dijeron, ¿puedes hablar del podcast de Florencia? Y cuando lo vi, pues como todo mundo no lo podía creer. Y ahí fue en el mismo día, yo creo que a unas dos horas después de haber visto el podcast, porque lo vi pausándolo y diciendo, ¿qué estoy viendo? Sí, sí, sí. No sé si voy a hacer. Sí, sí. Entonces hice el video y a la mañana siguiente yo tenía como unos 5 millones de reproducciones y en mi Instagram tenía muchísimos mensajes de diferentes niñas. Ayer, ayer que me hiciste el favor de poder platicar conmigo, Silvana, me decías, estas niñas llegan con mucho miedo, pero me han contado historias de terror. ¿Quién se te ha acercado? Mira, por seguridad, perdón, por seguridad a ellas no puedo revelar sus nombres, pero el primer mensaje, el primer mensaje que me llegó fue de una chica y ella fue la que me dijo todo, o sea, el nombre de la escuela, el nombre de la compañía, el nombre de... Y ahí fue donde me mencionaron por primera vez. La primera chica fue la primera persona que me mencionó, incluso el papá de este muchacho. Yo no tenía ni siquiera en cuenta de todo esto que estaba sucediendo. Me dijo sobre que los reprobaban en ciertos exámenes para que esta persona, Mao, las tuviera como que los pudiera hacer, hicieran el examen otra vez, pero en un lugar privado con él. No sé si me puede explicar. Sí, lo entiendo. Sí, no. En cuanto a la compañía de marketing, una de ellas me comentó que si no accedías a hacer ciertas cosas, tanto como con el señor, tanto como con Mauricio, te podían quitar campañas, tanto como, no sé, congelarte y para que no trabajes con absolutamente nadie, que ese también es otro de los miedos de las chicas que son, que quieren dedicarse a crear contenido o que ya se dedican a esto. ¿A ti te han llegado algún tipo de amenaza, Silvana? No, pero me llegó un mensaje de una influencer muy, muy, muy grande que aparentemente es amiga de esta persona, no voy a decir su nombre también, en donde básicamente me dijo, o sea, estas personas ni te metas con ellas. O sea, me dijo, con mucho respeto, Silvana, yo sé que así es tu contenido, pero no te metas con estas personas porque tú no sabes. No le contesté. Si ella llega a ver esta entrevista, sí vi tu mensaje, pero aún así me valió. Yo creo que no estoy diciendo nada que no se sepa ya, porque aparentemente Mauricio y su papá ya han estado en diferentes atendederos del 8 de marzo. En Twitter hay demasiada información de esta persona. Todo lo que estamos diciendo básicamente es público, simplemente yo le quiero dar más voz para que más niñas sepan y para que más gente sepa sobre estas personas que tanto los protegen. Ay, Silvana, mira, tenemos, y me gustaría que lo escucharas y que nos dieras tu opinión, el testimonio del profesor Gerardo, quien ha sido y ha impartido clases, es un periodista de muchos años, un hombre que ha trabajado en distintos medios de comunicación y que tiene una gran seriedad. Vamos a escuchar este testimonio, si me lo permites, donde creo que de alguna forma le da... Vamos a escucharlo mejor. Jerry, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Nos puedes contar un poco de lo que tú viviste y de lo que has sido testigo en el SEC? Yo fui invitado para impartir clases allá en los diplomados. Cuando a mí me invitan, me invitan por parte de servicios escolares, me emparté y poco a poco fui conociendo el ambiente de la universidad. Y el mismo ambiente de la universidad y de los profesores me fue llevando a esta leyenda urbana del director, del señor Jesús Cuevas. Jesús Cuevas ocasionalmente estaba en la universidad, a veces lo veías, a veces no lo veías, pero sí es una persona que le ponen muchas trabas como profesor y principalmente como hombre el acercarse a él. Todo eso sí me llamó mucho la atención porque cuando se refería al tema alumnas o ciertas profesoras, la entrada con él era inmediata. Inmediata. No había filtros. O sea, cualquier muchacha podía acceder, cualquier mujer podía acceder a él. Exactamente, pero como profesor y yo me imagino que ciertos alumnos o algo así por el año, y aquí su rayo yo me imagino. Sí teníamos, en el caso mío personal, sí teníamos que pasar varios filtros para poder tener una plática con él. Pero ya después me fui enterando que el señor tenía, hacía uso de su poder y desde su escaño de poder se acercaba a ciertas alumnas para ofrecerles becas o ciertos beneficios para estar en la universidad que los profesores no las molestaran para que pudieran cursar de manera muy tranquila sus clases, pasar de una manera muy cómoda con buenos promedios y sí se sabía que el señor lo hacía a cambio de favores sexuales. Ahora, Jesús Cuevas es el papá de Mauricio Cuevas que es el esposo de Paulina Florencia. Exactamente. ¿Tú alguna vez viste algo de Mauricio Cuevas? Fíjate que yo a él, él tenía una posición, él tiene una posición de poder muy difícil dentro de la universidad porque está su papá como director al mismo tiempo la novia de Jesús Cuevas es la directora de todo lo que tiene que ver con la escuela de corte y confección y moda, algo así por el estilo se llama, tiene que ver con cuestiones de moda. Esa es la pasarela justamente que es un gran gran evento dentro de la universidad. Ok. Y digamos que en tercer lugar en la parte administrativa está el hijo. El hijo compite con la novia porque el papá como se ausenta constantemente pues ahí hay una lucha de poderes porque al final le cuentan una universidad privada viéndola desde cualquier punto de vista es un gran 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 negocio. ¿En qué año fue eso? Te estoy hablando hace ocho, nueve años aproximadamente nueve, diez años. Ahora, Jerry una pregunta que me parece muy importante. Tú tenías bueno, la gente sabía del tema de Pau Florencia o te refieres a otra persona también menor de edad? Literalmente el nombre de ella no corría, simplemente se sabía y se comentaba que Mauricio andaba con una menor de edad. ¿En qué año fue esto? ¿Qué cosa? ¿Cómo ves, Silvana? No soy muy bueno. ¿Cómo ves, Silvana? Este testimonio de un profesor que vivió de cerca en esta escuela, esta experiencia. Mira, vamos a un corte comercial y regresamos contigo, Silvana, para que nos cuentes tus conclusiones, tu experiencia como creadora y lo importante que es como mujeres alzar la voz. Yo soy María presentando estamos en grafos y gestos, vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias. 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 Estamos de vuelta en grafos y gestos y vamos a escuchar justamente la última parte de la entrevista del profesor Gerardo, un hombre que lleva todos los años del mundo en los medios de comunicación. Vamos a escucharlo, por favor. Es un gran, gran, gran negocio. ¿En qué año fue eso? Te estoy hablando hace ocho, nueve años aproximadamente, nueve, diez años. Ahora, Jerry, una pregunta que me parece muy importante. Tú tenías, bueno, ¿la gente sabía del tema de Pau Florencia o te refieres a otra persona también menor de edad? Literalmente, el nombre de ella no corría, simplemente se sabía y se comentaba que Mauricio andaba con una menor de edad. ¿En qué año fue esto? Fíjate que no soy muy bueno para la cuestión de los años, pero sí algo sí te puedo decir, sí, ya fue hace más de diez años, yo ya dejé de dar clases ahí en esa universidad hace bastante tiempo y fue por una decisión personal, no tiene nada que ver con esto, laboralmente hablando ya no me alcanzaba el tiempo, pero también era incómodo dar clases ahí, o sea, yo sí recuerdo, literalmente lo recuerdo, la maestra de servicios escolares, cuando yo di mi primer clase, yo llegando, llegando a la universidad, llego, doy mi primer clase, viene la primera hora, termina la primera hora, viene el descanso, y en ese momento me llama, que yo lleve mis listas, exhibo mis listas a ellas y me subraya con un marcador amarillo, que personas automáticamente, ya desde ahorita, desde la primera hora, ya tenía que tener diez absolutos, y que no me podía meter absolutamente con sus comportamientos, ni nada por el estilo, que eran personas que literalmente ya estaban exentas. Es terrible lo que estamos escuchando. Y obviamente, una constante de ello, y si te das cuenta, sí, todas eran mujeres, ninguno era hombre, y sí, eran mujeres que visualmente sí llamaban mucho la atención, pero en ese sentido sí fue algo que sí me brincó mucho, mucho, mucho de esa universidad, y de repente me di cuenta que uno de los nombres que sobresalió en la cuestión del Me Too fue el nombre del papá de Mauricio Cuevas, del señor Jesús Cuevas. Jerry, no sabes cómo te agradezco que nos hayas dado estas palabras, no sabes cómo valoro tu valentía, no es un tema fácil, han sido días de constantes intentos de amedrentar, pero gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Estoy viendo los rostros de todo el equipo, del rostro de Alim, del rostro de Isaac, de nuestro invitado estrella, que yo espero que pueda venir muchas más veces que ahorita lo presento, y la verdad es que son rostros de terror, son rostros de miedo, claro que tengo, claro que estamos hablando de unas personas que son poderosas, como me han hecho entender a través de distintos mensajes que me han llegado, pero también creo que es una oportunidad de oro para levantar la voz, y al menos que se revise la situación al darle visibilidad y hacerlo transparente. Silvana, regreso contigo, ¿qué opinas de estos testimonios? ¿Tú habías escuchado de este tipo de historias? Las historias son parecidas, pero no había escuchado de un profesor, sin embargo, o sea, no es coincidencia, no es coincidencia que esto ya lleve años, las historias de las diferentes estudiantes y chavos que trabajaron con ellos es de diferentes años, una es de hace dos años, otra es de hace tres, de ahí más ya la verdad no sé, pero pues esto ya lleva mucho tiempo, es una persona que está allá afuera y no sé, la verdad estoy sin palabras con lo que dijo el profesor. Silvana, ¿tienen miedo de hablar las personas que te han contactado, ¿verdad? De hablar públicamente. Sí, 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 y es lo más preocupante de todo, yo creo, porque yo sé que dentro de ellas no los están defendiendo, no los están protegiendo, incluso el que ellas hayan tenido la confianza de decírmelo a mí con que yo pudiera venir a decir quiénes son y decirles y todo, pero el miedo que ellas tienen yo creo que habla más de toda esta situación, habla demasiado, demasiado. Totalmente de acuerdo contigo, creo que es importante que las partes se pronuncien y que digan lo que a su derecho convenga, creo que lo que estamos viendo y que además yo agradezco mucho, Silvana, que las creadoras de contenido tengan la capacidad de a veces quitarse del ego y decir, ay, voy a hacer algo donde me vea muy bien, pero cuando yo veo tus videos me doy cuenta que tu única intención es la de informar, la de apoyarnos las unas a las otras y quiero que sepas que cuentas conmigo, que gracias por estar en este momento, lamento mucho que esta sea la forma de conocernos, pero creo que eso es lo que une a las personas, la dificultad, la adversidad, no te calles, no te rindas, no te dejes vencer, no le des ese gusto a nadie, al contrario, eres un ejemplo a seguir, eres admirable, porque de verdad, Silvana, el sol a vos sin necesidad de hacerlo, realmente por una convicción de informar y de contribuir a la sociedad. yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, es un honor para grafos y gestos contar con tu presencia y me siento profundamente honrada de tu confianza. Muchísimas gracias, Silvana. Tienes que volver. espero conocerte pronto, así será, primero Dios, muchas gracias por el espacio y gracias por simplemente darnos esta voz a todas, también por tu valentía y yo sé que las demás creores de contenido que no han subido esto, yo no las ataco porque entiendo la posición desde donde están y si tú y yo tenemos el privilegio de alzarla, yo la verdad no tengo miedo de absolutamente nadie, yo voy a poder hablar de este tema cuantas veces pueda, yo mi Twitter pareciera que es una página de hate hacia este hombre, pero para que entre más niñas sepan mejor y que sepan que no hay miedo, que así sean creadoras de contenido, no hay nadie que venga a tumbarles de las campañas, que esto no hay nada, o sea, la voz de nosotras es lo único que tenemos y la tenemos que alzar y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, que Dios te bendiga y espero vernos pronto. Gracias de verdad. Igualmente, gracias. Qué personalidades, qué valentía, qué bueno que se hablen las cosas, qué bueno que haya esta libertad de expresión en este momento, pero cambiando radicalmente de tema, esta cabina se viste de manteles no largos, larguísimos, el estudio completo lo ama con locura, yo lo amo con locura, mi marido lo ama con locura, la realidad es que de respirar el miedo ahora respiramos el amor, señoras y señores, con ustedes, Javier Ruiz, Javi Derma, el mejor dermatólogo de este país. Muchas gracias, qué bonita presentación, bueno, es que eres el mejor, muchas gracias, me emociona que otra gente lo exprese así, pues siempre es muy lindo, es una gran satisfacción ver que el que uno haya sembrado tantas cosas por tantos años también pueda rendir fruto y es lo que les digo siempre a mis alumnos y a mis colegas que hay que sembrar mucho para que la cosecha sea abundante y este año justo cumplí 23 años con mi clínica, 25 años de dar clases a residentes de dermatología, casi 30, bueno, 30 años de egresar de medicina general y de estar dando cursos en diferentes universidades y en diferentes escuelas de medicina, principalmente en el área dermatológica, entonces pues que orgullo y que felicidad que si este que pues esto dé frutos y que haya mucha gente feliz y creo que dentro de todas las ramas de la medicina, la dermatología es un área muy bendecida en la que podemos ver un alto porcentaje de pacientes sanos que lo que quieren es mantenerse lo mejor posible, entonces a diferencia de otras ramas y que como buenos mexicanos y buenos seres humanos porque en muchas partes del mundo pasa lo mismo, somos muy malos para prevenir hasta que ya algo realmente ya no puedes caminar, dices bueno, tienes el callo, te estás sangrando, te pones un parchecito, te metes el zapato, como puedes, ya no te cabe el zapato, te pones tenis, ya no te cabe el tenis, te pones chancla, pero sigue haciendo tu vida normal y hasta que ya de plano ya ni la chancla te cabe. Sí, claro, ya que está inchadísimo. Es cuando vas con el ortopedista o vas igual que dices, ay, escupí tantita sangre y luego ya es una una manifestación un poquito más grande y hasta que no se te está reventando una varice esofágica es cuando van a consulta. O sea, realmente son casos muy extremos de cómo el ser humano aguanta hasta no tener, casi creo, estar incapacitado es cuando acuden a consulta. Y en el caso de hermatología, pues hasta el 70% de la consulta actual son pacientes sanos que van para mejorar. Entonces las noticias son buenas desde el principio porque no se tiene que dar una mala noticia de que tienes una enfermedad de determinada índole, sino que simplemente de cómo te debes de cuidar tu piel de la rutina de día, de la rutina de noche y que estos avances no se detienen, que en la actualidad contamos con nuevas moléculas, con toda una gama nueva de tecnología que se llaman péptidos, que son aminoácidos parecidos a las proteínas que tenemos en la piel y que cada área del cuerpo, pelo, piel, uñas, tiene diferentes péptidos que ya se han logrado sintetizar y que hacen que la vida media de nuestras propias células sea mejor y que independientemente de que vayan pasando los años, tu piel se vaya manteniendo lo mejor posible. Bueno, y que además hay que decirlo, y honor a quien honor merece, tú fuiste el precursor en México de la cultura de la piel. O sea, yo veo que la palabra derma, tú la pusiste de moda. Sí, Diego, afortunadamente sí, porque cuando, bueno, antes de que existían las redes sociales y todo, yo ya me dedicaba a la dermatología, de hecho, en programas, en Televisa, en hoy duré casi 20 años dando segmentos de costa de la piel, ahí nos conocimos, entonces, sí hay una historia muy detrás que de repente parecía que de un momento a otro hubo determinada fama, pero no, hay muchos años y mucha historia detrás de estar sobre el cuidado de la piel. y como bien lo mencionas, desde el principio, bueno, mucha gente me conoce como Javier Derma y hasta invitaciones de bodas o de algunos compromisos digo, ah, Javier Ruiz, no, pues no te encuentro en la lista, yo, chín, o sea, ¿cómo que no estoy en la lista? Sí, estoy invitado, sí, estoy invitado, se lo juro que estoy invitado, ya me buscan como Javier Derma y bueno, hay gente que creen que me apellida Derma y que muchas cosas, que farmacias Derma o que otras cosas creían, ay, fui a tu farmacia y yo, no, yo no tengo farmacias, ojalá tuviera farmacias, pero bueno, qué padre que la gente sí me ve en la calle o en algún restaurante y me digan, ah, es el doctor Derma. Oye, no, tienes que contarme acerca de Botox Party, tienes que contarme acerca de las cosas que a mí me ha hecho Javier Derma, vamos a un corte comercial y regresamos a grafos y gestos, esto se va a poner, bueno, buenísimo, me siento en el Disney de la piel, con el Disney de la piel, así, me siento muy importante en este momento. Vamos a un corte comercial y regresamos a grafos y gestos. Gracias. 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 Estamos de regreso en grafos y gestos. Estamos de vuelta en grafos y gestos y yo, de verdad, no quepo de la emoción en este lugar. Estoy viendo la escritura de Javier Ruiz Avila, pero todo es lo que hacemos como Javi Derma. Es más, decías que hay hasta quien piensa que es apellida Derma, porque él puso de moda la palabra. O sea, me queda claro que es una raíz etimológica, lo entiendo perfecto, pero en México nadie hablaba de la piel, hasta que un día Javier Ruiz decidió hablar de la piel y decidió darle visibilidad al órgano más extenso del cuerpo. Y además es importante mencionar que lo hiciste accesible para todos. Sí, creo que todo el mundo tenemos derecho a cuidarnos y que en la medida que nos cuidemos y que haya esta conciencia de que lo que comemos, la energía que nos rodea, lo que hagamos día con día, también se va a manifestar en todo el organismo. Anteriormente se creía así que decían, es que soy gordito porque mis papás son gorditos, estoy manchados porque mi abuelita está manchada, estoy calvo porque mis tíos son calvos. Y no, en la actualidad sabemos que eso es una carga genética que abarca el 30% de la realidad de tu organismo, pero el 70% depende de tu exosoma. Entonces, si tú te alimentas sanamente, no vas a llegar a ser... ¿Qué es exosoma? Exosoma son como todas las manifestaciones que tus células tienen ante el medio ambiente. Entonces, dependiendo de la cantidad de radiaciones a las que estás expuesto desde que nacemos hasta la edad que llevamos. De los alimentos que comas, mientras menos hormonas, pesticidas, mientras más verduras, agua, cosas orgánicas tomas, mejores herramientas van a tener las células para que se den reproduciendo de una manera sana. En la actualidad manejamos mucho lo que es la senesencia celular, que eso es la manera de envejecer de las células. O sea, una cosa son las arrugas y otra cosa es el envejecimiento celular. Y un envejecimiento celular que está llevado adecuadamente va a ser que independientemente de los años tengamos menos posibilidades de que te duelan las rodillas, de que te den enfermedades cognoscitivas, Alzheimer, cosas después de los 60, 70 años y que llegues a la edad que tengas que llegar en el mejor estado posible. Y eso depende de la de lo que tú te alimentes, de la cantidad de agua, de que tu sueño sea adecuado. El sueño es reparador tanto para la piel como para cualquier órgano. Entonces la gente debería de dormir entre seis y media, ocho horas diariamente y con una calidad de sueño adecuada. No tener ahí el teléfono sonando cada rato. Sí, claro. Apagar realmente tus aplicaciones. De hecho, se considera que una hora antes de que vayamos a dormir ya no deberíamos de tener contacto con ninguna pantalla digital. Porque si no, claro, tu cerebro se sigue, sigue trabajando. O sea, hay gente que realmente está viendo el celular y se le viene hacia la frente de que te estás. Me ha pasado, me ha pasado. De que te estás quedando casi dormido, casi ahí, pero no dejas ahí el celular. Entonces no se termina de desconectar el cerebro. De hecho, hay gente que sigue casi hasta soñando la continuidad del trabajo que está haciendo. Ya amaneciste y no supiste si lo hiciste o lo soñaste. Sí, claro. Porque tu cerebro siguió trabajando. Entonces no descansó. Tienes que llegar a una cantidad de sueño de profundidad para que realmente las células se reparen, el pelo crezca, los poros se vayan cerrando en lugar de que se vayan abriendo, la secreción de grasa sea más adecuada. Entonces todo eso influye en la salud de la piel. Y obviamente en cuanto a tecnología, que como bien lo mencionas. Bueno, pero es que tú tienes la mejor, Javi. O sea, de verdad, a mí me asombra porque cada vez que voy tienes algo nuevo, tienes cosas diferentes. Todo el tiempo estás en congresos, todo el tiempo estás reinventándote. No te quedaste con soy el mejor. Bueno, pues me duermo en mis laureles, sino que soy el mejor, pero también soy la excelencia. Sí, yo creo que cada quien en sus carreras, a lo que te dediques, tienes que buscar el ser el mejor. No hay manera que digas, bueno, al ahí se va o la tercera es la vencida. No, porque muchas veces solamente tienes una oportunidad de hacer bien las cosas, tanto para ti como para el paciente que tienes enfrente. Entonces tienes que dar la excelencia porque todo mundo viajó, ahorró para su consulta, para que le des el mejor servicio. Y vas con las expectativas y la confianza que estás depositando en tu médico. En mi caso, bueno, Javier Ruiz, Javier Derma, que estoy viendo tu letra, que es la segunda vez que la veo. La primera fue en Grafo Café para el canal de Javi. Que es un lugar que me encanta y que obviamente cada vez que puedo regreso. Y de hecho, siempre les digo a mis amigos que tienen que ir porque eso es un área también que así como la dermatología ha avanzado mucho, la grafología ha avanzado mucho también. Y siempre les recomiendo tus libros. Digo que hay mucha terapia de manera que si tienes cierta conducta obsesiva o algún trastorno que puedas cambiar simplemente con estar modificando tu escritura, en lugar de estar tomando medicamentos, pues obviamente hablamos de lo mismo, de la calidad de vida. Es que escribir es un proceso de neurofisiológico. A ver, vamos, es que estoy viendo la tarea de Javier Derma y es un banquete dominante, terco, acostumbrado a ganar, optimista, muy enfocado, disciplinado, se fijan los pequeños detalles, con una gran intuición, con una gran determinación, generosísimo, cuando te da absolutamente todo. Termina lo que empieza, cauteloso, protector, acostumbrado a cuidar, me consta, eso sí, acostumbrado a cuidar, acostumbrado a proteger, muy sensual, muy apasionado, con una gran vitalidad, con una gran energía, lo que ha logrado, lo ha logrado por méritos propios, sin ayuda de absolutamente nadie, cada cosa que tienes la has trabajado y te la mereces, corazón de pollo, y claro que te cuesta trabajo soltar, pero una vez que sueltas, avanzas y sigues y sigues y sigues y te fortaleces, jamás una víctima, sino al contrario, siempre el generador del cambio, siempre el generador de lo que viene, con una gran capacidad de autocontrol, con una gran fortaleza emocional, una persona extraordinariamente resistente, que a donde va aprende, porque eres como una esponja que aprende y que absorbe. Pues qué emoción escuchar toda esta descripción, y pues sí, muchas de las cosas, obviamente me siento muy identificado, y pues siempre, pues sí, tratando de proteger tanto a los míos, como yo siento como parte de mi familia, toda la gente que me hace el honor de acudir a la consulta. Es que además, de verdad, tú llegas con Javi de Arma, y se me quedó muy grabado, que un día me dijiste, de tantos años de experiencia, yo con ver un lunar, ya sé cuándo es peligroso, y cuándo no. Sí, de hecho hay veces que estoy en un restaurante o en algún lugar, y me da pena, pero si veo que alguien tiene una mancha que yo sé que es un cáncer de piel, me trato de la manera de acercarme, decirle, valdría la pena que te revises el lunar, no está bien, acude con el dermatólogo que tú quieras, pero fomentar que la gente, pues eso, se cuide y acuda con algún especialista, para que tenga un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, que te pueda curar de alguna enfermedad. En la actualidad, cualquier enfermedad, vitíligo, psoriasis, no hay ninguna razón para que la pases mal, urticarias, cualquier cosa que tengas en la piel, hay tratamientos que te ayudan a llevar una vida lo más equilibrada posible, en la que si bien hay cosas que van a ser difíciles de curar, que se puedan llegar a controlar a que prácticamente no se noten, y que no te estén dando lata, que no te estés rascando todo el día, que no puedas dormir adecuadamente porque te levante la comezón, que no te estés sangrando la piel, entonces sí hay manera de que tu piel esté bien controlada. Oye, yo te quiero preguntar algo, el Botox, hay estudios que hablan que cuando una persona se pone Botox en el entrecejo, es más feliz que aquella que no se pone Botox en el entrecejo, porque hay un estímulo-respuesta que hace que ya no te puedes enojar por completo, porque ya tienes aquí tu Botoxito y ya no te puedes enojar tanto. Sí, no, y qué padre que lo menciones, porque justo hay exámenes neurofisiológicos en el que aparte hay una diferencia de cómo te percibe la gente. O sea, hay un estudio donde, por ejemplo, inclusive hay gemelos que tienen fruncido el entrecejo y uno que tiene Botox y que no, y se sabe que el que no tiene va más fácilmente a un trabajo, lo perciben como que no está enojado, como que es una persona más feliz, y todos queremos estar al lado de una persona feliz, nadie que está al lado de una persona jetona y que te ve mal, que te está contestando mal. Y de hecho hay gente que dice, en mi trabajo todos creen que siempre estoy enojada porque tengo fruncido el entrecejo y a partir de que se alisó el entrecejo, tengo mejor relación con mis compañeros, mi jefe me percibe como que estoy más entusiasta. Entonces sí ayuda realmente a que lo que tú veas sea como tú eres en el interior y te facilita la vida. O sea, ver una cara bonita, todos nos gusta. Entonces, pero ¿dónde te podemos contactar? En todas mis redes sociales estoy como Javier Derma, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, en todas. Y ahí yo solo contesto todos mis mensajes directos, no tengo community manager. Me consta, me consta, porque yo le escribo intimidades. Ahí nos la pasamos contestando, entonces por ahí podemos estar en contacto. Y pues nada, o sea, hay muchos tratamientos que como te digo, o sea, el Botox tiene más de 40 años de existir. Hay gente que de repente ve un rostro deformado. Ahorita en el corte hablamos una Madonna que con una mala foto todo el mundo ataca y que ahorita se ve espectacular y que es ejemplo. Por ejemplo, también todo proceso lleva o todo tratamiento lleva un proceso en el cual nada es instantáneo. O sea, hace un paciente un procedimiento y a lo mejor el mejor resultado es al mes, a los dos meses. Entonces hay que tener paciencia para que se vaya equilibrando y desinflamando la piel y luz casi espectacular. Muchísimas gracias, Javier Derma. Yo soy Marífer Centeno. Esto se llama Grafos y Gestos. Y si quieren estudiar perito en Grafología, mándenme un WhatsApp al 556-579-9813. Javi Derma en todos lados. Digo, todo México lo sigue, todo México lo amamos. Es más, a mí me mantiene eternamente joven. Obvio, te ves así de que acabas de cumplir 18. No, y después del golpazo, imagínense el trabajo que hizo Javi Derma conmigo. Nos vemos la próxima semana en Grafos y Gestos. Gracias, Javier. Te quiero con todo el corazón, pero te admiro mucho más. Muchas gracias, igualmente.